La historia de Abdi Puse la denuncia en la comisaría del pueblo en Colombia y me dirigí hacia Ecuador. Acá me recibieron familiares y me dieron una tarjeta de refugiado. Encontré a Carlos Andrés. Carlos Andrés me permitió trabajar en su empresa cuando tenía la visa de Mercosur. Se me venció y fue gracias a él que pude obtener también recursos para obtener la de Unasur. Él siempre se ha comunicado de la mejor manera con el cliente. Tiene un trato único con el cliente. Me encanta el trato con la gente y por eso el tema de atención al cliente para mí siempre ha sido fundamental para trabajar y me encanta. Te agradezco como amigo. Te agradezco por entrar a mi vida. Ser una persona honesta, por siempre estar ahí atrás mío pendiente. Gracias a ti encontré la posibilidad de poder trabajar y tener una estabilidad económica que me permitió encontrar también tranquilidad. Gracias. Gracias.